¿Cuáles son las cefaleas? Las cefaleas son un motivo de consulta frecuente al pediatra y al neuropediatra y evidentemente angustian mucho a las familias. Cuando su hijo padece cefaleas, lo primero que se pregunta a la familia es si tendrá algo malo o algo grave. Entonces, nuestras recomendaciones frente a un niño con cefaleas es, primero, intentar identificar la causa. Hoy en día, muchas de las cefaleas son debidas a problemas emocionales, de tensión, de nerviosismo, de estrés. Estamos inmersos en una sociedad bastante estresante. Los niños van al colegio, salen del colegio, tienen que ser los primeros de la clase. Salen de la clase, tienen que ir a inglés. Salen de inglés, tienen que ir a taekwondo y tienen que ir a no sé qué. Y entonces esto les crea una cierta angustia y hay niños que lo llevan bien y otros, pues esto les genera angustia y ansiedad. Y una de las formas de manifestarse es con este tipo de cefalea que llamamos cefalea tensional. Entonces, en estos casos es importante identificarla, intentar evitar estos factores desencadenantes y muchas veces con estas simples medidas mejora el cuadro. La otra cosa es asegurarse y estar tranquilos en el sentido de que el niño no tiene nada malo. Y para esto tienen que ir al pediatra y si el pediatra recomienda que lo vea el neuropediatra, lo valoramos nosotros. La otra causa frecuente de cefaleas es la migraña. Es una entidad que es hereditaria y que se manifiesta por ataques agudos de un dolor de cabeza importante, bastante insoportable, que genera malestar, vómitos, dolor abdominal, el paciente le molesta la luz, le molesta el ruido, tiene que acostarse en la cama. Entonces, en estas situaciones, también es importante estar seguros de que es un ataque de migraña, porque luego se va repitiendo, intentar identificar factores causantes, porque muchas veces también situaciones de estrés o a veces algunas comidas, cambios de tiempo, algunos fármacos, es importante identificarla e intentar prevenirlo. Con estas medidas, muchos de los dolores de cabeza que vemos en nuestros hijos se pueden aliviar o mejorar, y este es el objetivo. Si no, disponemos de fármacos y de otras terapias que pueden ayudarnos. Pero básicamente, lo importante es identificarlo, tranquilizarnos, porque la mayoría de veces no será una patología grave, intentar identificar los factores causales o responsables, y si con estas medidas no responde, intentar un tratamiento médico, porque muchas veces responden a la medicación. de la medicación, la medicación de la medicación, que aún no dicen un estado de trabajo, y si es también un tratamiento médico, de la medicación médica, que aún no dicen lo hace, pero no dicen lo hace. Gracias por ver el video.